Muy buenas a todos. Voy a explicaros hoy un glitch que hay para hacer la huida mucho más rápida. Me lo explicó Muslo de los Rettal Brothers y es así de simple. De momento me ha salido en cooperativo. Uno lo que tiene que hacer es, ya en la huida, como sabéis, te dan una bonificación por tiempo. Pues uno se tiene que tirar por justo donde activáis la bomba, se tira por atrás. Entonces aparecerá el cadáver del compañero aquí. Lo reanimáis y entonces simplemente lo que tenéis que hacer ya es huir. ¿Qué conseguimos con esto? Se produce una especie de glitch bug que hace que las colmenas, las barreras colmenas, los meteoritos que os estapan el paso, ya estén abiertos. Como veis, yo ahora llego aquí y lo que sería el callejón este ya está abierto. Mientras que de otra forma tenéis que esperar a que se destruya una especie de meteorito que bloquea el camino. Con el segundo pasa exactamente lo mismo. Al segundo llegáis y normalmente es otra de las zonas que cuesta más aguantar. Pues haciendo esto ya no tendréis ni que aguantar, sino que conseguiréis una huida mucho más rápida. Esto es lo que están haciendo todos los World Records para hacer partidas con la máxima puntuación posible. En solo sé que también se puede hacer, lo que pasa es que lo he probado yo y no me ha salido. Es decir, me he tirado, al suicidarme reaparezco donde estaba Manel Pro, que me ha ayudado en hacer este vídeo. Pero lo que serían las barreras siguen estando. Debe haber algún truquillo para hacerlo en solo y poder hacer muchos más puntos. Una huida normal normalmente te dan 30.000 puntos de tiempo. Y con esta que he hecho ahora, que iba sin reliquias ni nada, me dan 50 y pico mil. Pues nada, espero que os haya servido este glitch bug. En principio esto es legal, aunque es un fallo del juego, yo me temo. Pero sirve para hacer la huida mucho más rápido. Pues eso ha sido todo, un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.